... Decía Antonio Cramci, un viejo dirigente del Partido Comunista Italiano y figura fetiche del invitado que tenemos esta noche con nosotros, que la verdad es la táctica de la revolución. Desde la TNEO, desde Telecab, desde Radio Vallecas, ese es un paradigma que queremos mantener y para que la verdad llegue lo más fresca a nosotros, qué mejor que invitar directamente a personajes de la vida política de nuestro país que no dicen normalmente la verdad porque se la manipula en los medios de comunicación de masa manejados por el sistema, traerlos aquí al barrio y poder entrevistarlos y hablar con ellos directamente para que esa verdad ni se manipule ni se contagie y directamente podamos entender lo que quieren explicar sin cortapisas y sin intermediarios. Es esa una de las premisas con la que nació la Semana Cultural Vallecana el año pasado, en la que tuvimos a Alberto Garzón, en la que tuvimos a Pablo Iglesias, en la que tuvimos a Ada Colau y este año, al mismo nivel, hemos intentado traer a personajes con esas características y para ese fin, hemos traído a Manuela Carmena, hemos traído a un dirigente de la CUP y hemos traído también a Elena Cortés, una dirigente de Izquierda Unida, para hablarnos directamente de cuál es su proyecto político y cómo ven la visión en estos momentos de este país y de este régimen que está en franca decadencia. Por eso hoy tenemos, que es el cuarto día, tenemos a un invitado muy especial, un invitado que es asiduo del barrio y que antes de presentarle yo quería preguntarle si quiere que haga una presentación amable o una menos amable. Una menos amable. Pues sabía que ibas a decir eso y solamente tengo una presentación, pero quería demostrar a nuestro público que eres un político valiente y que no vas a ocultar ningún putz y ningún enfrentamiento con nadie, ni en una televisión amiga, ni en cualquier otra televisión como te hemos visto en los últimos tiempos. Muy rápido, por no aburrir, porque tu currículum es un currículum larguísimo, no por los años, sino por... Que se lo pregunten al país. Por la experiencia. También dentro del currículum viene que el 28, exactamente el 28 de enero del 2014, el país dice que has falsificado tu currículum y tres días, no, cuatro días después, se ve obligado a rectificarlo. Desde luego es una barbaridad que un periódico que se entiende tan prestigioso como ese denos noticias para cuatro días después tenerla que... Tirón de orejas de la defensora del lector diciendo que es intolerable, ¿no? Pero bueno... Tirón de orejas de la Universidad Iberoamericana de Puebla diciendo un comunicado diciendo es mentira, o sea, como la marca España. Pero bueno, es el objetivo y el objetivo estaba muy bien claro y ellos saben dónde tienen que disparar. Naces en Madrid en el año 63, por tanto eres un sex symbol todavía. Miss Jagger, Miss Jagger de la ciencia política. Un mozo viejo que se dice, pero todavía de la casadera, por lo tanto eres gato, en el año 84, si no me equivoco, bueno, antes del 84 empiezas a estudiar una carrera de la que luego te vas, por suerte, empiezas a estudiar económicas, pero algo en el destino te manda ciencias políticas, eso de luego marca no solamente tu trayectoria, sino la de este país y la de la política de este país. En el año 84 empiezas a estudiar ciencias políticas, en el 92 te vas a hacer unos estudios doctorales a la Universidad de Heidelberg. En el 89. 89. Me voy a Alemania, sí. Bien, Wikipedia está equivocado, hay que decírselo. Posteriormente, en el año 92, cuando acabas esos estudios en Heidelberg, que son uno de los que pone en duda el diario en país y luego tiene que ratificarlo, vuelves a España ya en el 92 dando clase, en la Universidad de Ciencias Políticas, ahí das clase a un montón de gente de este barrio, todos muy contentos, uno de ellos Pablo Iglesias, es una de las personas de este barrio que recibió clase en esa facultad, y posteriormente acabas tu tesis doctoral, que es sobre la disolución de la República Democrática Alemana, si no me equivoco, pues lees tu tesis en el año 96. Sí. Posteriormente entras en el año 2000 a 2005 a ser asesor del coordinador general de Izquierda Unida, en aquel momento Váspar Llamazares, en ese tiempo que estás siendo asesor de Izquierda Unida, también tienes un blog por el que el PP ya te pone en el punto de mira y se querella contra ti, que se llama noalaberra.es. Solo 22 diputados del PP me pidieron 5 años de cárcel. Efectivamente, pero fíjate, estábamos hablando en aquella época, ya estabas en el tiempo. Ya estábamos enredando. Y luego, posteriormente, en el 2010, perdón, entre el 2005 a 2010, eres asesor del gobierno de la República o de la Revolución Bolivariana, en concreto del señor Chávez y del ministro de Fomento, señor Miranda. Y estamos en el 2010, posteriormente, y me salto muchas cosas porque si no es un rollo la introducción, pero es importante decir todo esto. En el 2015 fundas Podemos y posteriormente, el 28 de febrero del 2015, dejas la dirección de Podemos. Pero antes de eso, en el 2011, y eso es importante y quería dejarlo por el final, haces una cosa súper importante, por lo menos en tu currículum, así lo veo yo, que es que vienes a Vallecas a trabajar en esta casa como colaborador de La Tuerca y del Fonacachi. Es donde empezó La Tuerca, es en este barrio. He traído a Paco Pérez en la moto, ¿eh? Los que conocemos... Lo he traído en la moto. Si me apretaba mucho, yo digo, déjale. Y esa es la pequeña biografía que yo he querido hacer porque, bueno, pues no está de más recordar esas cosas. Efectivamente, desde ese momento que hemos dicho, el PP te puso en el punto de mira y el país también ha intentado atacar a este político en el momento que sale a la ena política. El programa, para que todos lo sepáis, también la gente que nos está escuchando, se divide en tres bloques. Entonces, hay un primer bloque que es esta presentación. Hay también ahora una pequeña introducción. Yo simplemente te voy a hacer una pregunta, pero tú si no quieres no me la respondas y nos cuentas lo que tú quieras. Luego, posteriormente, están vuestras preguntas, que creo que es lo importante y para lo que ha venido de aquí, Juan Carlos. Y luego hay otro bloque, el final, que es a través de hashtag. Todo el mundo, los televidentes, los que lo están viendo, los espectadores, saben que hay un hashtag que se llama La Semana Vallecana en Twitter y a través de ahí podéis hacer también preguntas y participar en el programa. Juan Carlos, directamente, yo te preguntaría, porque es una cosa que oímos mucho, pero los vecinos no saben, para ti, ¿qué es la unidad popular? Ups, yo puse un tuit. Me invitó Alberto Garzón y Julián Guita al curso de verano de Izquierda Unida en el Escorial. En esos cursos de verano y había hecho la colada y sabéis, los que sois como yo, amos de casa, que las malditas lavadoras siempre se comen un calcetín, ¿no? Y entonces tenía yo como decenas de calcetines y los tenía en la cama a ver si los podía emparentar y eso era imposible, ¿no? Y entonces puse un tuit diciendo, no sé qué será más difícil, si la unidad de la izquierda o emparejar los malditos calcetines, ¿no? Y ahí como que la gente diciendo, ¿sabéis? Hay una novela que luego hubo una película, la novela se llama Más allá del jardín, Bienvenido Mr. Chance, que era de Peter Sellers, que era un jardinero que le preguntaban cosas políticas y él contestaba con el sentido común, le preguntaban a los políticos, ¿y usted cree que ganaremos la selección en los demócratas? Yo veía una hormiga y decía, la hormiga se liva de la rama y alimenta también su vida. Y nosotros, joder, qué sabiduría. O sea, y empezaban a darle vueltas, ¿no? A ver qué quería decir respecto de la política eso, ¿no? Yo creo que ocurre algo similar. Puse lo de los calcetines y todo el mundo. ¿Qué habrá querido decir? Subí al escorial, tuve la charla con Alberto Garzón, con Julio. Julianguita sorprendentemente estaba con mis tesis de una manera radical. O sea, fijaos que había escrito en aquel momento que había que cerrar Izquierda Unida y que había que cerrar el Partido Comunista. Julianguita como fundador, ¿no? Y él, pues, me apoyó en la idea. Bueno, tuvimos allí el debate. Y cuando volví, me di cuenta de que tenía entre los calcetines, pues, había muchos de un color similar. Entonces, volví a poner una foto con todos los calcetines y decía, he llegado a la conclusión de que algunos hay que directamente tirarlos. Otros se pueden zurcir, ¿no? Eso de la uña que no nos cortamos, la uña gorda y se rompen los calcetines. Pues, había algunos que zurcir y, sobre todo, el problema eran los calcetines colorados. Todos pareciditos, pero todos diferentes, ¿no? Entonces, la conclusión era que estamos acostumbrados, fijaos en las fuerzas de la emancipación. Yo estoy, cuando fundamos Podemos, mi planteamiento era que había que reconstruir el lugar antaño llamado Izquierda. Sabéis que había un artista, Prince, ¿no? Que le tenía el contrato a una compañía y, entonces, el tipo se reinventó y se llamaba el artista antes llamado Prince, ¿no? Entonces, mi voluntad es construir, reconstruir el artista antes llamado Izquierda, ¿no? Fijaos desde la perspectiva de que la Izquierda ha cambiado radicalmente, de que la Izquierda, desde mi perspectiva, tiene tres profundos problemas, que nos tenían muy anclados a ser fuerzas testimoniales, a ser, de alguna manera, deudores de una cierta estética del perdedor, ¿no? Como que la Izquierda era como muy auténtica, pero siempre asumiendo la derrota, ¿no? Y era algo que a mí no me gustaba, ¿no? Es decir, que yo recuerdo los años que estaba en Izquierda Unida, que intentábamos muchas de las cosas que después yo he planteado en Podemos, las intentamos plantear en aquel momento, pero no había cómo, ¿no? Era como chocar contra un muro y nos insultaban. Había todo tipo de, todo tipo de, ya digo, de desprecio al respecto, ¿no? Entonces, fijaos, hay tres grandes asuntos que yo creo que tenemos que reflexionarnos, ¿no? Uno es la herencia teórica de la Izquierda. Es decir, una lectura, esa lectura que le llevó a Marx en una carta a Kugelman a decir si esto es ser marxista, yo no soy marxista, ¿no? Y llevamos cuánto tiempo discutiendo sobre qué demonios, ¿no? Quiso decir Marx o no quiso decir Marx. Y yo siempre cito a los heterodoxos, a Gramsci, que era un tipo que se llevaba mal con Mussolini, se llevaba mal con Stalin, se llevaba bien con Lenin. O Walter Benjamin, otro tipo, fijaos qué listo, que planteó que las revoluciones son momentos donde, si tú aceleras lo que ha generado los problemas, las revoluciones son un desastre. Es decir, si las revoluciones vienen por los desastres acumulados, por ejemplo, por el sistema capitalista, acelerar en los procesos de revolución eso es acelerar el mal. Y él, fijaos, era tan listo que dijo que las revoluciones es, lejos de acelerar los tiempos, es echar, die not bremsender que existe. Eso lo digo en alemán para hacerme el listo. Dice que había que echar los frenos de emergencia de la historia, ¿no? Entonces, fijaos qué concepción que volvía loca a la izquierda tradicional. Ah, entonces, ¿no es verdad que cuanto peor mejor? Pues no. Pues cuanto peor a lo mejor, peor, porque vienen los nazis. Y el empeoramiento de las circunstancias, en vez de ayudarte a encontrar salidas emancipatorias, igual sirve para todo lo contrario. Y, por tanto, esas propuestas que a veces tuvo la izquierda, incluso con la lucha armada, ¿no? De decir, vamos a empeorar la situación, porque entonces va a emerger el socialismo. Pues no, pues igual te ven el fascismo. Entonces, ahí, que me calle ya, ¿no? No, no, vas a seguir, por supuesto. Estamos encantados de oírte. El problema es que tenemos una promo, hacemos la promo y seguimos. Ah, vale. Con el ralentimiento de... No recuerdo cuándo nos conocimos, pero sí cuando nos dejamos de ver. Aprendí a combatir. A que pesa más el valor del compromiso que el de la adversidad. A que renacer es la respuesta a no morir. No recuerdo esto a la tuerca. Éramos como las películas esas de Ed Wood. ¿Recordáis que era un director de serie B, que hacía películas de ciencia ficción y para hacer los patillos voladores, cogía un plato y hacía así con el palo, ¿no? Y le decía a su ayudante de cámara, oye, que se vea el palo. Y dice, no, pero esto es realismo socialista. Esto dejado que se vea el palo y tal. Bueno, perdón. Nos hemos quedado en la realización de la historia de Cranchi. Sí, sí, sí. No, os decía que ha habido una lectura del marxismo muy ortodoxa, donde siempre la gente tenía marxismos que servían para darle la cabeza a otros con su marxismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho un marxista venezolano, perdón por citar a Venezuela, que es de Ludovico Silva, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que recuperar, y se lo digo a mis alumnos, cada generación tiene que inventarse su lectura de Marx. Pero no puede ser una lectura canónica como si estuvieras leyendo una suerte de catecismo. Y hay cosas que hemos heredado de una cierta interpretación del marxismo que no valen. Nacionalizar los medios de producción. Pues parece que esa no es la solución para solventar los problemas económicos. La idea de un partido único. Pues no parece que seamos capaces con un partido único de representar las diferentes voluntades populares. La misma existencia del partido político. El sujeto revolucionario como la clase obrera, ¿no? Cuando se ha convertido en algo mucho más plural. La necesidad de incorporar otros sujetos. Las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes. Es decir, otra gente dispuesta a hacer la transformación. El papel de los medios de comunicación. Donde la izquierda siempre, como que ha dicho, no, los medios no vayas. Y nosotros nos hemos cansado de decir, y por eso Paco hicimos la tuerca, ¿no? Porque decíamos que antes los revolucionarios se iban al monte a pegar tiros. Y ahora los revolucionarios vamos a los platos de televisión, ¿no? A enfrentarnos con gente que hace más daño que la Guardia Nacional de Somoza, ¿no? Cuando los andinistas se echaron al monte, ¿no? Entonces, hay toda una construcción teórica que tenemos que revisar. No podemos ser tan pedrezosos. La izquierda siempre ha estudiado, ¿no? Entonces, parece que somos deudores de una vieja historia, de una vieja biografía. Y yo creo que siempre tiene que haber generosidad. Yo creo que en el libro, en el curso Urgente de Política para Gente Decente, intenté explicar qué era la derecha, qué era la izquierda y qué era el centro, ¿no? Lo más fácil era qué es el centro, ¿no? Porque para ser de centro lo que basta es que quites fuego a los problemas, ¿no? Hay un problema entre trabajadores y empresarios. No, no, bueno, no, 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 más o menos. Hombres y mujeres, bueno, se le da la mano un poco, pero no, no, no hay que exagerar y tal. Es decir, siempre el planteamiento del centro es como, bueno, vamos, es como que no hay conflictos y los irresolubles, ¿no? La idea del centro es que no hay ningún conflicto que realmente genere un antagonismo. Y que al final, vamos a hablar, vamos a hablar. Oye, es que el empresario te dice, vamos a hablar porque ahora ya nos llevamos todos bien. Y dices, oye, pero es que hace 15 años ser mileurista era un insulto. Y cuando era ser mileurista un insulto, valía el periódico 100 pelas y ahora vale 1,40 euro. O sea, ahora vale más del doble. Y un café valía 100 pesetas y pasó a costar un euro. Y ahora me dices tú que hablemos y que nos llevemos bien, pero si me tienes jodido, ¿no? Es decir, ¿cómo que vamos a hablar como si no ocurriera nada, no? Entonces, bueno, lo que quería plantearos es que en términos teóricos la izquierda tiene que reinventarse. Tenemos que meter ahí toda la discusión, pero de una manera radical, ¿eh? Radical. El tema del medioambiente. Tenemos que incorporar como un sujeto revolucionario esencial. Esencial. Creo que, fijaos, incluso con contenidos más transformadores posibles que la clase obrera, que son las mujeres, ¿no? Donde toda la crisis la estáis pagando vosotras casi en silencio haciéndoos cargo de la propia reproducción del sistema, ¿no? Porque sois vosotras las que permitís que funcione la familia. Una cosa que se nota mucho de Podemos, ¿sabéis qué es? Me lo cuenta mucha gente por toda España. Y es que hay niños en los plenos de los ayuntamientos, hay niños en las reuniones. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que han asumido cargos políticos. Y las mujeres os lleváis a los hijos. Y los hombres no lo hacemos. Habría que hacer una pregunta ¿por qué no lo hacemos? ¿No será que nosotros no lo hacemos porque no los cuidamos? En cambio, como vosotras no los cuidáis, asumís una responsabilidad política y claro, pues os tenéis que llevar a los niños, ¿no? Entonces, todo eso es una asignatura pendiente que tenemos que pensarla y ahí no necesariamente el marxismo nos da las herramientas. Segundo problema terrible de la izquierda, la gestión. La izquierda socialdemócrata se hizo gerencista. La izquierda socialdemócrata pensó que bastaba simplemente con gestionar el sistema y demostró que eso no valía, ¿no? Que no es suficiente. Y la izquierda soviética no confió en el pueblo y siempre tuvo que poner muros, hacer gulas o no confiar, ya digo, en el pueblo para que asumiera sus propios desarrollos. Y luego hay un tercer elemento que la izquierda ha sido derrotada. Ha sido derrotada porque los valores comunitaristas, los valores de la generosidad, los valores de la empatía, pues han sido arrasados por los valores del individualismo, del egoísmo, del pez grande se come al chico, etc. Bueno, todos estos elementos fijaos implican la absoluta certeza de que tenemos que reinventarnos el lugar antaño llamado izquierda. ¿Por qué? Porque con la crisis de estafa el pueblo de manera generalizada se ha visto golpeado por la crisis. Es decir que estamos asumiendo que qué, que siga habiendo un 25% de paro real en nuestro país, ¿no? La precarización laboral es espectacular. Es decir, que el grueso de... Faltan 45.000 estudiantes en las aulas. Seguimos teniendo los problemas de las urgencias, los problemas de la educación pública, los problemas de la sanidad pública. Es decir, los desahucios apenas se han frenado un poquito, ¿no? Entonces, fijaos, todos esos... todos esos... elementos, ¿no?, reales que están ocurriendo nos tienen que hacer entender que las preguntas, las preguntas de la emancipación siguen vigentes, pero tenemos que cambiar las preguntas, las respuestas. Es decir, que las respuestas ya no valen. Y por eso, fijaos, una de las cosas buenas que tuvo Podemos es entender que tenemos que reinventarnos y que la discusión era entre lo nuevo y lo viejo. Que la discusión no era en reinventarse lo viejo. que la discusión no era en reconstruir la izquierda, que los problemas no eran en hacer de UCI de los viejos partidos de la izquierda, que ya no se trataba de eso. Que se trataba de entender que la pregunta de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que son las preguntas que hicieron hacer al socialismo, siguen vigentes, pero que tenemos que responderlas de otra manera. ¿Qué ocurre? Que el grueso de la ciudadanía que no tiene intereses de grupo estaba de acuerdo con esta propuesta, pero ¿contra qué chocábamos? Contra el muro de los intereses creados y los intereses creados a menudo tienen forma o de partidos políticos o de sindicatos o de intereses concretos y era la discusión que teníamos que zanjar. Juan Carlos, tú has introducido es el momento de hacer preguntas. Vale, espera, vale, no, no me parece bien. La reflexión, pero... No, era por cerrar, por deciros simplemente que la unidad popular es la voluntad que tuvimos cuando nacimos. Es decir que una cosa que yo aprendí en América Latina era una pintada que vi en Buenos Aires que decía no sabía que era imposible, fue y lo hizo. O sea que a menudo tenemos que vaciar nuestra cabeza para que puedan entrar nuevas ideas. Y en ese sentido la unidad popular era posible en tanto en cuanto dejáramos fuera todo lo que hacía imposible la unidad popular. ¿Por qué nos emocionamos en Gamonal? Un barrio de Burgos donde sacó mayoría no solamente en Burgos sino en ese barrio en concreto... Sigue, sigue. La que? La que? La que? Se va a caer. Bueno, termino. Termino diciendo que en Gamonal nosotros decíamos ¿qué más da que la gente haya votado al PP con mayoría absoluta si ahora está haciendo una reclamación que es correcta y que sirve para unificar luchas y sirve para juntar a la gente y para generar conciencia y para generar ideas? En cambio, mucha gente decía ah, no, has votado al Partido Popular pues ahora te jodes pues no sé qué pues no sé cuánto decías es que no es así la cosa. No sé cómo mierda con ese con el castro. Vamos a intentarlo. Bueno, la conclusión fijaos de tu pregunta era que la reconstrucción de la unidad popular era muy relevante entender lo que se habían hecho en otros lugares que habían adelantado la lucha contra el modelo neoliberal y era no ser rehenes de las cosas aprendidas que nos impedían conseguir transformaciones y os lo dejo con un ejemplo para que lo reflexionéis en Perú el responsable del Partido Comunista María Tegui un tipo súper listo muy parecido a Gramsci en muchas cosas de repente van los funcionarios de la Internacional Comunista a echarle de la Internacional Comunista porque él estaba diciendo que la revolución se hacía con los indígenas y llegan allí los funcionarios y le dicen oye que no que Marx y nuestra organización dice que la revolución se hace con los obreros y le contestan al tipo es que casi el 90% de la ciudadanía de la gente en Perú son indígenas no vengas con excusas ¿dónde dice aquí? ¿dónde dice aquí en Marx que son con los obreros? pero es que los indígenas ¿dónde dice aquí en Marx lo de los indígenas? ¡Hala! fuera del partido idiota bueno pues ese tipo de comportamientos arrogantes deudores de lo que ya has aprendido esa incapacidad para poder aprender nuevas cosas todo eso que nos enseñó recordad el 15M es lo que tenemos que recuperar para que la unidad popular sea posible y tienes una palabra que es la que siempre repetimos y que para mí sigue siendo absolutamente válida si realmente crees en la unidad popular recuerda sin ningún tipo de duda que sólo el pueblo salva al pueblo ahora es vuestra oportunidad ahora vamos a empezar las preguntas recuerdo lo dije antes lo repito introducciones muy cortas imaginaros yo solamente he preguntado qué es la unidad popular y habéis escuchado cómo Monereo se ha esplayado mucho cuidado con la pregunta para no extendernos mucho y que pueda preguntar todo el mundo compañera tienes que coger el micrófono porque si no en la radio y en la televisión yo hablo muy fuerte buenas tardes y te saludo con todo respeto con todas las cosas te voy a decir una cosa yo soy la vieja luchadora de toda la vida y pienso que lo que hicimos valió y sigue valiendo por otro lado yo el 15 de mayo disfruté como un enano ¿vale? disfruté como un enano pero ¿saben lo que yo le dije en alguna charla a algunos jovencitos que van a decir lo viejo yo le dije mira nos costó 30 años conseguir lo que conseguimos 30 años que estuvimos durmiendo y nos va a costar otros 30 años conseguir lo que se vendió creo quiero equivocarme y quiero que surja lo que tú acabas de decir todo bien todo bien pero cuidado ahí está Ciudadanos que no es ninguna izquierda ni es ninguna nada es perfecto auténtico y bueno lo decir vosotros también perfumadito todo exacto entonces a mí me da mucho miedo porque el PSOE como tengo mucha historia el PSOE el primero que fue anticomunista fue el PSOE vale vale se unió y a mí me da mucho miedo que ahora se unta la izquierda y lo paguemos caro muy caro pienso entonces luego por otro lado Dios te viene la plataforma en contra de la impunidad de los crímenes franquistas mañana tenemos una asamblea de todas las asociaciones porque queremos hacer llegar a todos los partidos que mientras no se reconozca los crímenes del franquismo y haya memoria histórica para las universidades también no habrá democracia por mucho que peleemos y por mucho que mantaremos tenemos que conseguir verdad justicia reparación reconocimiento y todas estas cosas que hemos perdido y yo pienso y cuando Felipe dejó el marxismo dijimos punto final de lo que te distan y yo siempre digo aquí la izquierda no ha ganado no ha gobernado nunca esperemos que algún día gobierne porque yo respeto mucho a Manuel a Carmena la conozco mucho tiempo bueno y a todos los del barrio y vale salud y de la comunidad que me da mucho miedo que la derecha siga subiendo como está subiendo ciudadano se ha entendido perfectamente está claro se ha entendido Juan Carlos pues mirad me gusta mucho contar contar una historia de la comuna de París de 1871 cuando cuando aquellos comuneros y comuneras intentaron asaltar los cielos que es la expresión de Marx que los veía como unas locas y locos maravillosos él de hecho se gastó el dinero él pensaba que era una locura que no podías vencer pero él se gastó el dinero que tenía en comprarles armas para los de la comuna estaba su amigo Engels ahí y demás me gusta una historia que leí que me emocionó derrotados los comuneros sabéis porque cometieron un profundo error y es que derrotaron al ejército de Versalles y les dejan recomponerse en vez de diezmarlo y desarmarlo lo dejan y les dejan sus periódicos es decir no desmantelaron las estructuras del poder monárquico y claro se recuperaron y encima tuvieron el problema de que estaba enfrente Bismarck ya estaban los alemanes jodiendo Bismarck fijaos lo que hizo había la guerra franco-prusiana iba ganando Alemania y tenía muchos soldados que casi todos eran campesinos presos por parte de Bismarck bueno pues Bismarck dijo me da más miedo que me contaminen los comuneros a mi gente en Alemania que los soldados del rey así que voy a soltar a los soldados prisioneros para que peleen contra los comuneros y es lo que hizo Bismarck soltó a los soldados para que peleasen contra los comuneros derrotada la comuna iban atados un grupo de gente y un general le dice al sargento sácame a los que tengan el pelo blanco y el tipo no lo entiende que me saques a los que tengan el pelo blanco entonces los saca los pone contra una pared y allí mismo los fusila y el sargento le pregunta ¿por qué ha hecho usted eso? y el tipo le dice mira en 1871 si estos tienen el pelo blanco ya eran mayores en la revolución de 1848 y por tanto tienen absoluta conciencia y memoria de la que nos liaron entonces y si se han vuelto a levantar estos son jodidamente peligrosos y por eso los fusilo y por eso yo siempre digo que os doy las gracias a los que tenéis el pelo blanco porque yo sé que la democracia no la trajo ni el rey ni Suárez ni Franco ni toda esta gente la trajisteis vosotros que seguís aquí peleando con el pelo blanco sin desfallecer os doy las gracias porque tengo muy claro que la democracia la habéis traído vosotros gracias ahora bien ahora bien fijaos yo entiendo que mira yo recuerdo una discusión que tuve con Carrillo y le dije Santiago debierais hacernos un favor debierais hacernos el favor de decir que durante la transición hicisteis lo que pudisteis no que hicisteis la gran maravilla de las maravillas de las maravillas porque si todo fue tan maravilloso yo no sé por qué mi democracia es tan débil y sobre todo si vosotros reconocéis que hicisteis lo que pudisteis pero que en algunas cosas no pudisteis ir más allá entre ellas quitar esta bandera entre ellas quitar esta bandera si reconociéreis que hicisteis solamente lo que pudisteis me permitiríais a mí pelear contra el relato que se está instalando porque es que tengo muchas dificultades para pelear contra el relato maravilloso de la transición donde la gente lo interioriza y si nosotros decimos que por ejemplo hay que quitar los candados de la transición nos dicen que estamos desconociendo el esfuerzo que hicisteis y no es verdad como que no vamos a reconocer el esfuerzo que hicisteis es que no estaríamos aquí ahora bien aquella frase maravillosa de Vázquez Montalbán explica muchas cosas aquello fue no una correlación de fuerzas sino una correlación de debilidades y no fue la izquierda en aquel momento lo suficientemente fuerte como para lograr una ruptura y el franquismo no tuvo la suficiente fuerza como para mantener el continuismo que intentó cuando el primer ministro de la democracia fue el último ministro de la dictadura Arias Navarro como bien recordaréis alguno de vosotros entonces entonces esa correlación de debilidades se zanjó pues haciendo lo que se podía en mitad de la guerra fría ante el golpe de estado contra Allende en el 73 y la invasión de Afganistán en el 79 pues se hizo lo que se pudo y mucha gente hizo maravillas y la encarcelaron y la golpearon y hubo 200 muertos pero al final fijaos y os lo traslado como pregunta ¿por qué el relato de la transición nos ayuda tan poco a la emancipación? ¿por qué el relato de la transición se lo han quedado ellos? ¿por qué las cosas que tuvimos que pelear para conseguirlas ahora nos dan ellos con esas cosas en la cabeza incluida la constitución que estaban en contra? entonces resulta que es muy importante que le decía yo a Carrillo que hagáis un acto de generosidad y no sigáis alabándose entre vosotros porque al final te abrazas con el rey te abrazas con Gutiérrez mellado te abrazas con Fraga os abrazáis todos y al final esto parece una cama redonda en vez de una transición entonces al final no había elementos para identificar qué demonios ocurría al respecto y ¿sabéis qué pasa? yo tengo un libro que se llama La transición contada a nuestros padres y el título es cabrón claro el título es yo contándole a mis padres te voy a contar yo la transición a ti ¿no? hay un claro yo me fui a buscar los chistes de la época para intentar entender muchas cosas y está ahí el chiste ese que me habéis escuchado mil veces contar del tipo que está diciendo nosotros o el caos en un mítin y la gente dice desde el público el caos, el caos y dice da igual el caos también somos nosotros claro que había una construcción o ese tipo que está que es un chiste de gila donde hay un tipo que está en la silla de ruedas el gila siempre con ese humor negro ¿no? ese abuelo que está en una silla de ruedas con la mantita de cuadros ¿no? y dice a un joven yo antes era de extrema izquierda pero desde que estoy paralítico soy movilista ¿no? entonces claro esas bromas ¿no? pero que te estaban dando el pulso de lo que estaba pasando en aquel momento ese tipo que le dice a un joven ¿qué me va a usted decir a mí de democracia? yo que soy demócrata desde ayer por la tarde ¿no? es decir claro todas esas cosas fijaros que indican cómo este país se acostó franquista y se levantó demócrata ¿no? y que ¿qué hicimos nosotros? las fuerzas emancipadoras agujeros en la historia y resulta que todavía nos están diciendo la gente esta mañana en la radio decía un tipo un ex diputado del PP ¿es que no acordamos en este país olvidar? y dice serás tú colega porque sigue habiendo 150.000 republicanos en fosas comunes y en zanjas ¿cómo coño quieres que me olvide si tengo a la gente que respeto de la historia de este país enterrado en zanjas y en fosas comunes? ¿qué democracia es esa maravillosa? ¿qué transición es esa brillante? sobre 150.000 cadáveres nos vamos a una promo y volvemos ¿vale? Esperanza perdida está. Por favor, tú pagas. Gran Antena queremos comprar. Manitú, manitú, el goceo lo pones tú. Estamos, continuamos con el programa, continuamos con Juan Carlos, evidentemente disfrutando de sus respuestas, pero vuelvo a reiterar y a pedir, por favor, que vamos a socializar el tiempo, por lo tanto, las preguntas breves y cuanto menos introducción, mejor. El compañero tiene la palabra. Hola, Juan Carlos. Mira, te voy a hacer una pregunta muy corta. Una, recuerda la encuesta que daba en enero de 2015 a Podemos, la encuesta pues estábamos sobre un 28 por ahí. Ahora, pues nos da muy poco, nos da un 14, un 15, que no me asusta a mí esto porque la izquierda como llevo desde pequeño, que es lo que pasa, un paso avance a lo mejor la circunstancia. Pero ahora, lo que te quiero aquí preguntar, ¿no será el pastelero de con el peso y con la izquierda unida? Lo que nos quede quitando, bueno, a partir de eso nos quede quitando fotos, aparte una cosa, de que va el enemigo a partir Podemos, eso lo reconozco. Ahí acabo, para que el izquierdo no lo diga así. Y otra, una pregunta, otra es que tienes que llamarle a orden o pegarle un tirosillo de oreja a Teresa Rodríguez, la aguitana, que no se puede gestar de la revista como esta y salir diciendo que lo que ha pasado en Grecia, que le ponía la carne de gallina ayer. Eso no es una pregunta, tarjeta roja. Preguntas. Aquí todo es rojo. Ya, se acabó. No, mira, no, Teresa es todo menos derrotista, ¿eh? Menuda peleona es, no, 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 es muy peleona. Y es lo que planteaba, tuvimos una discusión interna, ¿no? De qué pasaba en Grecia, ¿no? Y al final, fijaos, hay una cosa que era terrible, y era que sabíamos que estaban castigando a Grecia para castigarnos a nosotros. Si es que Grecia, la economía griega es el 2% del PIB, si es que es igual que la economía de Madrid. Y la estaban masacrando solamente para que no levantara a cabeza Podemos, el Corbyn, es decir, para que no hubiera la posibilidad. Es idéntico que lo que le pasó a Allende en el 73. De repente se está hundiendo el modelo keynesiano, los estados sociales, los partidos socialistas, es cuando va a llegar Margaret Thatcher, y resulta que hay una fuerza política que dice, no, aquí frentes populares y una construcción de un socialismo con rostro humano, y me dijeron, eso puede contaminar. Y por eso le dieron el golpe a Salvador Allende, ¿no? Y por eso este ataque a Grecia. Y algunos entendíamos que, yo lo dije muchas veces, que Sipra se había equivocado, porque tú no puedes ir a matar dragones con un cazamariposas. Se hace así y te jodió. Entonces, el planteamiento era que convocar un referéndum es pensar que estás sentado con gentleman, cuando estás sentado con mafiosos, ¿no? Ahora bien, hay una cosa que sí que creo que Pablo siempre insistió mucho y es correcto. Los hermanos mayores no le pueden decir al hermano pequeño, oye, vete allí y te peleas con el matón del barrio. No. Hagamos los mayores nuestros deberes. Hay cuatro grandes economías del euro. Inglaterra, perdón, Francia, Alemania, España e Italia. Inglaterra no está. Pero hagamos los deberes los hermanos mayores y no le exijamos a los pequeñitos que hagan lo que nosotros no hemos hecho. Y, por tanto, hay que entender que Grecia ha hecho lo que ha podido. Yo creo que ya digo con errores, ¿no? Y ahí hemos tenido nuestras discusiones internas. Encuestas. Mirad, las encuestas, y os lo digo esto también como sociólogo, como politólogo y sociólogo. Las encuestas son armas de desinformación masiva y que se utilizan, es que están los libros, se utilizan como elementos para hacer daño. ¿Qué dijeron, recordáis, recordáis lo que dijeron las encuestas en mayo del 2014? Que no existíamos. ¿Qué dijeron las encuestas en la víspera de las elecciones municipales en Madrid, en Barcelona, que perdíamos? ¿Qué dijeron? O sea, lo dijeron en las europeas y luego lo dijeron en las municipales respecto a la posibilidad de que ganase que ganase Carmena en Madrid, que ganase Adocolado en Barcelona. En las encuestas, no, no lo votéis eso, no sirve para nada. Es que siempre hacen lo mismo. Otra cosa que están los manuales. Entonces, súbeles mucho de manera que luego saquen un 15%, de 0 a 15%. Dicen, no, se han estrellado. Se han estrellado. Y todo el mundo ahí, llorando por las esquinas, ¿por qué ha sacado un 15%? ¿Porque somos tontos o qué? Claro, es que de repente te emborrachas y no sabes qué. Las cosas van mucho más despacio en la política electoral de lo que pensamos. Por eso tampoco el PP se hunde tantísimo, como algunas encuestas quieren decir. ¿Cuál es el otro argumento que se está utilizando mucho? ¿Otra vez recuperar ahora? Hemos desaparecido. No, antes tenían un súper resultado, pero ahora... Y os digo una cosa con absoluta claridad, porque es que lo he vivido. Y lo sé. Mirad, hemos sacado un mal resultado en Cataluña. Porque eran unas elecciones muy malas para nosotros. Muy malas, por un lado, porque como todas las elecciones que han ocurrido, pagábamos el precio de que no teníamos músculo local todavía. Entonces, no había mucho músculo local encima en unas elecciones que se habían configurado como un choque de trenes. Y fuimos honestos, cometimos errores. Yo creo que fue un error no presentarnos con nuestro nombre, no presentarnos como Podemos. Porque la gente... Joder, es que la gente va preguntando ¿dónde está la papeleta de Podemos? Si es que lleva la gente un año preguntando eso, ¿dónde está la papeleta de Podemos en las elecciones? En segundo lugar, pusimos de número uno a una hermosísima persona, pero que ni por asombro iba a tener tiempo en dos meses de darse a conocer. Nadie sabía quién era Luis Rabel. Nadie. Tercer error, sopa de siglas. Estamos diciendo que no hagamos sopas de siglas, sino que busquemos una manera de identificación con la unidad popular y volvemos a repetir el error de cuestiones que pecan de lo popular. Y el cuarto error era no haber sido mucho más contundentes. Lo hicimos. Pero teníamos que haber sido mucho más contundentes en decir, estamos radicalmente a favor del derecho a decidir, pero estamos radicalmente en contra de la independencia. Estamos luchando en toda España por construir un país del que no se quiera ir nadie. Y por tanto, todo nuestro esfuerzo es para que no se vaya nadie. Ahora bien, si hay una fuerza política que va a llevar hasta sus últimas consecuencias, el derecho a decidir somos nosotros. ¿Y sabéis qué ha ocurrido? Ha ocurrido que muchísima gente, yo estuve solamente haciendo campaña en como en seis o siete sitios, pequeñitos. Yo estaba en la... Había tres niveles y yo estaba en el tercer nivel. Todavía no era de fiar. Entonces, entonces, fijaos, mucha gente venía y me decía por la calle y por muchos sitios me decía, Juan Carlos, he votado y voy a votar independentista, pero yo no soy independentista. Quiero abrir el juego. Y la única manera de abrir el juego es votar independentista. Pero que tengas claro que en diciembre voy a votaros a vosotros. ¿Y sabéis cuál es el resultado de esto? Que en las elecciones de diciembre solo hay una fuerza política, solo hay una que ha hablado a toda Cataluña. Porque todas las demás han hablado a un trozo de Cataluña. El PSOE, Ciudadanos, Convergencia, el PP y los únicos que hemos hablado a todos. Y les hemos dicho derecho a decidir, sí. Y el 85% de Cataluña está a favor del derecho a decidir. Y les hemos dicho derecho a decidir hasta el final. Pero ahora bien, no somos independentistas. ¿Y sabéis qué va a pensar la gente y qué va a hacer? Va a ir en diciembre a decir, ¿quién puede desatascar esto? ¿Cuál es la única fuerza política que puede desatascar el reto catalán? Podemos. Es que no hay otra. Porque hemos hablado a todo el mundo. ¿Y sabéis qué significa eso? Que el hecho real constatado de que no puede gobernar alguien que no gane en Cataluña es un factor que nos refuerza a nosotros de una manera enorme. Y fijaos que un elemento que lo estamos viviendo como un drama porque hemos sacado un mal resultado de las elecciones catalanas en dos meses va a ser un factor profundo de apoyo. ¿Qué están haciendo ellos? Construyendo una gran mentira. Construyendo, fijaos, lo que yo, si fuera asesor de ellos y un mercenario, les contaría. Es como el Partido Popular es una fuerza política en decadencia, con peleas internas, que vamos a ver cómo en estos dos meses emergen broncas que si el Montoro, que si la señora esta del País Vasco. Van a tener peleas entre ellos porque es un animal herido que se muerde sus propias heridas. ¿Y qué está haciendo el sistema? Construyendo un Podemos de los banqueros que es Ciudadanos. Claro, pero si lo dijo el presidente del Banco Sabadell. Lo dijo textualmente. Entonces, construyen un Podemos de los banqueros, un Podemos de derechas, que ha demostrado que ha nacido para ser la muleta del PP en el peor PP el de Madrid o muleta en el peor PSOE en Andalucía. Y ya está Susana Díaz, que es una ficha de Felipe González, diciendo qué bien vamos a hacer un pacto con Ciudadanos. ¿Y sabéis cuál es el horizonte? El horizonte que tienen ellos en la cabeza es aún peor. El horizonte que tienen ellos en la cabeza es la necesidad de entregarle a Felipe VI algo que le permita justificar su reinado. ¿Y sabéis qué van a hacer? Van a intentar hacer una constitución cosmética como en el 78. Ha ocurrido en nuestro país algo muy potente y es un proceso popular desde abajo muy exigente que es el 15M y que de repente nos agitó a todos. Y en Cataluña una parte del 15M se llamó Derecho a decidir y está montando todo este jaleo y son procesos populares que se los quiere apropiar Artur Mas pero no va a poder. Y en el resto de España el 15M sigue vivo aunque no se haya sustanciado en ningún tipo todavía de cuestión institucional concreta salvo los ayuntamientos democráticos que no es poco. La conclusión es que los Felipe González la Susana Díaz una parte del PP Ciudadanos Felipe VI van a intentar hacer un cambio cosmético de la constitución para frenar lo que nosotros estamos planteando que es un proceso constituyente real donde discutamos por mes primera aquí aquí en el Ateneo de Vallecas que estéis seis meses discutiendo la constitución para que la gente sepa de qué va y debatiéndola y después votándola bueno como les da pánico que hagamos eso quieren hacer un cambio cosmético por arriba y las encuestas tienen que ir preparándolo y por eso estas encuestas dicen que la única posibilidad de gobierno en España es el PSOE y Ciudadanos y lo está haciendo el diario El País que es un diario mercenario que pertenece al grupo Liberty que es un fondo de inversión judío es que constantemente están trabajando solamente para construir esas matrices de opinión por tanto cada vez que uno de vosotros o de vosotras os decepcionéis o os pongáis tristes que sepáis que os han derrotado y no dejéis que gente con tan poca categoría os derrote Preguntas Allá atrás Bueno aquí tenemos una Venga Bueno Saludo al compañero Por favor Brevedad Brevedad en la pregunta Siempre coincidimos en las manifestaciones Creo que es el ideólogo político más importante que en este momento en España que lo digo sin ninguno ánimo de a la calle Muy al gran Estamos hablando de todas las cuestiones generales políticas pero como decía Antonio El Gallo lo que más con nada da es el hambre Yo estoy en un montón de movimientos como él sabe coincidimos y le voy a plantear una cosa muy concreta Ayer mismo han salido las encuestas de que solamente en el segundo trimestre de 2015 ha habido más de 20.000 desalvoos forzos en España y los suicidios el año pasado han aumentado un 12% y en algunas comunidades un 30% Yo le pregunto a Juan Carlos tengo la impresión de que él intenta influir intenta influir en lo que la dirección actual de Podemos haga proclame proyecte plantee y le pregunto una cosa Podemos estar recibiendo documentación nuestra continuamente sobre estos temas y sobre otros cientos de documentos ¿él aceptaría que yo le pidiera públicamente que un documento específico sobre el criminal problema de los desalzos que nosotros le entreguemos lo haría llegar a la dirección de Podemos? Pero no os quepa la menor duda es decir que fijaos que en la ejecutiva de Podemos está Rafa Mayoral que era uno de los abogados principales de la plataforma de afectados por la hipoteca es que es una cosa que forma parte también de nuestras preocupaciones principales no te quepa la menor duda y además contundencia con el ruego de que lo apoyes ante el consejo político de Podemos porque hay que hacer contrapeso este fin de semana vienen los votos en una serie de sitios para pedir que el problema de vivienda se ponga todavía peor les parece poco lo que lo están cumpliendo hay que hacer contrapeso y Podemos tiene que ir a posicionamientos muy claros muy diferenciados en temas concretos no quiero ser inquisidor pero tengo la obligación por respeto a todos los demás que se hacen preguntas eso lo podemos hacer luego después y seguro que Juan Carlos está encantado de hacerlo otra pregunta por favor ahí ahí sí no 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 es que está está allí el compañero yo estoy muy de acuerdo con ustedes de tus reflexiones seguro que ahora tiempo va a seguir hablando del sexo de la izquierda pero faltaban dos meses para las elecciones y la principal preocupación de los españoles es el paro y sus posibles soluciones y para quienes seguimos trabajando afortunadamente el aumento de la actividad entre nosotros para las condiciones de trabajo las perspectivas dedicadas a la jubilación etcétera de eso oigo muy poco hablar a las fuerzas políticas y desgraciadamente a Podemos tampoco y una afirmación atrevida a mucha gente le importaría un rábaro la corrupción o la calidad de nuestra democracia si alguien ofrece un plan de empleo creíble y yo creo que ahí está el medio del asunto y parte del desencanto de algunos compañeros que han estado esperando los proyectos Sí, bueno si la pregunta está implícita Carlos, perdona para también ser justo con los de arriba y los de abajo en este caso los del escenario y los de abajo cuanto más concreto pueda ser más tiempo nos va a hacer porque hay gente que ha levantado la mano y es Pues mira solamente decirte que el programa es el que vamos a presentar el bueno porque ya es un programa de gobierno tenemos a un equipo de más de 100 economistas con nombres muy muy reputados algunos fijaos el país que tenemos nos piden que no demos el nombre porque la gente tiene miedo de represalias ese es el país que vamos teniendo un país donde un economista que puede trabajar en un banco importante nos quiere ayudar y no puede decir el nombre porque le pueden represaliar y echarlo a la calle hay discusiones muy claras quiere decir que vamos a salir con presupuestos claros de fiscalidad tenemos una ventaja que no tiene ningún otro partido en España y es que no le debemos ni un duro a los bancos nos habéis financiado vosotros y no hay ningún tipo de deuda con los bancos ni con ningún grupo de nada y eso nos da mucha libertad para poder plantear cuestiones al respecto somos conscientes fijaos y somos una fuerza política que tiene la voluntad de ganar y por tanto de gobernar que queremos una fiscalidad donde evaluemos concretamente cuánto pagan los diferentes tramos y estamos haciendo cuentas al respecto porque fijaos el otro día hace dos días vi que la propuesta que ha hecho Ciudadanos es mucho más regresiva que la propuesta de Suárez del 79 mucho más regresiva en tramos es decir que supuestamente presentan una propuesta para favorecer a la gente más humilde y es mentira al final son propuestas que benefician solamente a los tramos altos de renta nosotros te puedo decir con absoluta nitidez que eso no lo vamos a hacer es decir que vamos a buscar a los tramos altos de renta para que paguen en términos de empleo parece que hay un elemento que siempre se dice pero que no se termina de aplicar es decir que España si quiere insertarse en la globalización internacional hay que meterle muchísimo más dinero en investigación y desarrollo e innovación es decir y no se está haciendo es decir que la ratio de inversión en España en esos asuntos que son los que pueden generar una economía que genera a su vez empleo no lo estamos haciendo y estamos convirtiéndonos en un país de servicios para que vengan los turistas de Centro Europa a pasar sus soleadas vacaciones hay un elemento que también hemos planteado que hicimos las cuentas cuando hicimos las elecciones municipales y nos salían las cuentas como no las hicimos nosotros las hicieron economistas de lo que implicaría una reconstrucción de nuestras ciudades de nuestros edificios desde presupuestos energéticos es decir el ahorro que implicaría en la factura energética que la importamos lo que implicaría de aquí a 10 años si lo sustituimos por energías alternativas la posibilidad de utilizar un país que ha dedicado muchos años al ladrillo ese conocimiento de gente para remozar de una manera energética nuestras viviendas y que permitiría a su vez un empujón que quizá podría trasladar un mensaje al resto de Europa de que somos expertos y podríamos también exportar esa experticia en una reconstrucción energética de la vivienda añádele más cosas estamos muy preocupados por el campo es decir que el campo parece que siempre es el gran olvidado bueno pues tenemos mucha atención y hay un equipo trabajando al respecto no voy a contaros ahora todo el programa porque también está en discusión lo que sí que te aseguro es que es una de las grandes peleas que yo tuve que era una pelea también fijaos de concepción lo que puede hacer la derecha no lo podemos hacer nosotros no me decís en los grandes problemas yo no sé lo que opinan ciudadanos no sé lo que opinan sobre la inmigración no sé lo que opinan sobre casi nada te pueden decir cosas y dar la marcha atrás ¿no acordáis que decían que había que pagar el mismo IVA a un pollo que un Ferrari? a ver dónde que se queda todo eso Esperanza Aguirre se pudo presentar a las elecciones con una hoja de programa yo he tenido claro desde el comienzo que tenemos que ser capaces de presentar un programa espectacular un programa de fuerza un programa valiente y esa es la asignatura pendiente para no voy a hablarte dos meses para hablar en dos semanas tres semanas y se va a hacer o sea te aseguro porque ya he visto papeles te aseguro que como mucho no sé exactamente el tiempo pero nunca más tarde de tres semanas vamos a tener un programa que seguro que te va a emocionar más preguntas y por supuesto y por supuesto se me olvidaba derogación inmediata de la reforma laboral es decir que eso eso es evidente no te quería preguntar no no perdona hay un orden yo quería preguntar cuáles crees que son las claves para tratar de convencer a esa gente que se sigue creyendo las mentiras de de todos los medios sobre podemos las claves tanto que tendrían que aplicar los dirigentes como la gente para convencer a los familiares amigos y todas esas cosas muchas gracias pues mira también te puedo decir que 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 la gente responsable está intentando trasladar ideas fáciles en mensajes muy concretitos que sirvan para este tipo de cuestiones porque es verdad que estamos otra vez luchando contra el aparato de la cuarta economía del euro que están bombardeando constantemente diciendo estos se hunden estos ya no son como antes mira tú que odiosos son antes eran simpáticos pero ahora ya no hay que los aguante mira se están hundiendo en las encuestas mira son los que más rechazo generan yo creo que hay un elemento también que tenemos que sentirlo cuando te atacan mucho es que algún miedo tienen si nos dejan en paz preocupaos profundamente si dejan de meterse con nosotros si dejan de decir que somos el desastre si dejan de presentarnos como que somos la quinta esencia del mal preocuparos porque eso significa ya que realmente no pintamos nada pero cuando siguen atacando con esta virulencia siguen con las querellas con las investigaciones con intentando minarnos etcétera constantemente no se cuenta todo lo que nos pasa no creáis que contamos todos pero hay una pelea constante constante y renovada ahora por eso nosotros si sabemos vamos bien porque nos están volviendo a atacar con todo o sea que es una señal de que estamos yendo por el camino correcto pero es verdad que necesitamos dar herramientas la tuerca nació para eso la tuerca nació para dar herramientas para que la gente pudiera en los debates con los vecinos con los familiares encontrar armas para discutir y es verdad que yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte pero de inmediato sé que ya se está empezando a hacer yo creo que Pablo ha regresado también con más fuerza ha regresado otra vez con cierta frescura inicial a muchos programas a muchos debates y como os decía antes el hecho de tener el debate el domingo en la en salvados con Albert Rivera pues es una forma también de empezar a confrontar espacios y empezar a confrontar bueno ideas para que la gente pueda defenderlos pero tomo nota de que hay que hacer mucho más es real no sé cómo vamos de tiempo para preguntas voy a intentar hacer una ya de hashtag luego seguimos con preguntas aquí porque si no igual es pronto ¿no? sí vale vamos a ver es que no he visto tu mano ahora bueno nos preguntan desde twitter jorge arroba jorge morejón se dan actualmente las condiciones objetivas y subjetivas de una situación revolucionaria que permita podemos ganar las elecciones del 20D la revolución es hacer posible lo imposible la revolución no se escribe con los contornos viejos la revolución no es asaltar la Moncloa nosotros utilizamos a Gramsci y nos gusta Gramsci porque sabéis que Gramsci diferenciaba entre la guerra de movimientos y la guerra de posiciones y lo que planteaba que era una discusión vieja de la socialdemocracia europea cuando la socialdemocracia era la socialdemocracia ¿no? a finales del siglo XIX comienzos del siglo XX donde entendían que de nada sirve que tú conquistes una posición si no la puedes mantener porque la gente no entiende qué coño haces ahí y en ese sentido en vez de conseguir posiciones tenías que ir moviéndote para que la gente entendiera la necesidad de que tú regresaras es una cosa es una cosa que entendió el PC en algún momento cuando entendió que necesitaba meterse en las asociaciones de vecinos meterse en los sitios donde podía ayudar en el sindicato en asociaciones de abogados ahí está Manuela Carmena los abogados de Atocha es decir que los comunistas en aquel momento entendían que tenían que estar con la gente para que sus ideas fueran entendidas desde abajo a través de esos movimientos no de repente conseguir una posición y la gente te mirara con miedo nosotros hemos entendido que tenemos que hacer eso que tenemos que que para poder cambiar las cosas ser capaces de entender de la posibilidad de las cosas y también hemos sido muy honestos y hemos dicho a la gente no nos votéis si queréis que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP no nos votéis si queréis eso votando si estáis dispuestos a pelear por la construcción de una nueva democracia hemos sabido que ya votar es una condición necesaria pero no es una condición suficiente lo hemos visto en Grecia lo hemos visto en Grecia y en cualquier otro país hay una cosa ayer hicimos una tuerca que os invito a que la veáis porque es terrible una tuerca sobre el tratado transatlántico de inversiones y comercio donde están negociando en Europa y esto se lo puedes decir a tu tía y a tu vecino oye Pedro Sánchez es un mentiroso porque dice unas cosas aquí y está probando otras cosas en el Parlamento Europeo oye Rivera es un mentiroso porque nos dice aquí una cosa y su grupo parlamentario en Europa está votando un tratado transatlántico que privatiza la sanidad que privatiza la educación que sanciona los desahucios que impide que demos marcha atrás al artículo 135 que impide eficaz que si nacionaliza la derecha hospitales impide que volvamos a poder recuperar eso para el sector público que están entregando la resolución de problemas judiciales con inversiones a juzgados privados eso está pactando en Europa Pedro Sánchez que dice yo soy de izquierdas yo soy de izquierdas o el otro el perfumado que dice yo soy claro es que son rancios perfumados ¿no? uno quiso parecerse a Pablo Iglesias y lo más que se acercó es a Julio Iglesias ¿no? y el otro claro y el otro pues eso es el mismo nacional centralista pero perfumadito ¿no? entonces claro esa gente joder que tiene aquí un discurso que parece que van a remover las cosas y van a recuperar la democracia entonces ¿por qué estáis pactando en Europa este tipo de cuestiones? conclusión final es que cuidado con palabras que forman parte de esa estética de perdedor de la izquierda que yo soy muy revolucionario y pongo un cartel del Che Guevara y digo que soy súper rojo pero me contento siempre con el 3% de los votos no 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 se trata de eso se trata de entender que estamos en un momento histórico muy peculiar estamos jugándonos en las elecciones de diciembre yo creo que nos estamos jugando la posibilidad de recuperar el contrato social con derechos sociales de España es decir que si perdemos y gana el partido socialista el partido popular o Ciudadanos os aseguro que esta situación de pérdida de derechos laborales se va a constitucionalizar porque es lo que están negociando en Europa si lo que está viendo es lo que dijo hace 5 años el presidente de la patronal francesa que hay que sacar de nuestras constituciones todos aquellos artículos que metieron la resistencia después de la segunda guerra mundial y que nosotros copiamos en el 78 les sobran todos esos artículos ¿por qué cambiaron el 135? porque necesitan dar fiabilidad a los inversores porque tenemos un capitalismo financiero y son los bancos y los sectores financieros los que les financian a ellos son ellos el centramado ¿de dónde viene Luis de Guindos? si viene de Goldman Sachs si es que todos vienen son caimanes del mismo pozo y resulta que esa gente lo que está haciendo es devolviendo el favor a sus señoritos y lo que quieren es desconstitucionalizar nuestras constituciones para que sea legal pues eso el despido libre sea legal pues poco menos lo que dijo os acordáis aquel tipo no si a mí es que el obrero cuando yo lo despido me tenía que indemnizar a mí porque me genera un problema ¿no? vamos a hacer dos preguntas más ahí rápido yo quería preguntarte si tenéis alguna estrategia para que no haya votos que en principio iban a Podemos y acaben en Ciudadanos porque bueno tengo la sensación de que os pueden pavocitar no sé si tenéis articulado algún tipo de estrategia porque tengo la sensación de que a vosotros os ven como a políticos experimentales la opinión pública en general mientras que a ellos les ven como políticos experimentados y los más media los medios de comunicación se encargan de ellos espera Juan Carlos vamos a hacer la otra y luego si nos queda tiempo seguimos con los de HASTAR muy buenas noches yo te quería hacer una pregunta que a lo mejor se sale un poco del retorno vamos a ver hemos visto a Grecia luchar abrazo partido con Europa y con los grandes financieros y me ha dado la sensación que hemos estado que la hemos dejado muy de la mano entonces yo te quería preguntar ha habido cuatro internacionales yo propongo o si estáis pensando en ello sería necesario volver otra vez a convocar una internacional comunista o como quiera llamarlo porque el capital desde luego se está organizando a nivel global entonces yo te puedo yo te quiero preguntar si eso sería factible para luchar no a nivel provincial porque España no debe ser una provincia dentro de lo que es esta gran Europa sino a nivel mundial o sea que tuvierais contactos y que los apoyos no solamente vinieran en el caso de Grecia como acabo de decir que se han quedado solos entonces yo te quería preguntar ¿sería factible eso? nada gracias adelante más madera es la verdad eh eh mirad el sistema hace bien sus deberes no nos engañemos no seamos sinceros ¿no? si tú juegas al ajedrez y piensas que el otro va a mover la ficha que más te beneficia palmas en la tercera jugada ¿no? es decir que tú tienes que pensar siempre que tu contrincante que tu adversario va a mover la ficha que más te perjudica ellos cometieron algunos errores no nos vieron venir pensaron que éramos frikis pensaron fijaos algo que yo lo reflexioné muy mucho antes de fundar Podemos con los compañeros y era me acuerdo perfectamente fijaos cuando cae Lehman Brothers cuando cae esa gran empresa recuerdo una reunión con Obama Sarkozy y la Merkel diciendo hay que refundar el capitalismo recuerdo perfectamente ¿sabéis por qué? porque estaban convencidos de que la gente iba a salir a la calle a colgarlos de las farolas estaban convencidos ¿qué ocurrió? que no salió nadie a colgar a nadie de las farolas me alegro que no se colgara a nadie de las farolas pero algo tenía que haberse hecho de fuerza el sistema capitalista se ajusta siempre por el eslabón más débil y si resulta que China es más fuerte que nosotros se va a ajustar con nosotros no es que para la menor duda y si América Latina se enroca y no pueden sacar la tasa de ganancia que antes sacaban el eslabón débil vamos a ser nosotros que es lo que nos está ocurriendo en Europa las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana y no hay acción colectiva en Europa desde el mayo del 68 fue la última vez que se asustó al sistema y por eso fijaos en muchos países siguen recordando cuidado con el mayo del 68 porque fue la última vez que se asustaron desde entonces no se han asustado nunca se asustaron un poquito en la marcha del 31 de enero ¿qué hicieron? pusieron todas las baterías contra nosotros todas las baterías enfiladas todos los medios de comunicación metieron mucho dinero a ciudadanos empezaron a pagar a gente para perseguirnos hemos acumulado cada uno de nosotros 12-15 querellas inspecciones amenazas periodistas en la puerta de casa buscando que perdiéramos los nervios que nos pusiéramos en el metro yo me escondía mucho en el metro es decir que era periodistas en la puerta de casa y presiones de todo tipo fijaos yo me acuerdo una información del mundo diciendo según fuentes de la seguridad del estado le han ingresado a monedero un millón de euros y yo le decía joder decidme dónde a ver si hacemos algo ¿no? o sea pero te hacían una una denuncia a cinco columnas citando a las fuerzas de seguridad del estado es que es muy fuerte y luego claro no te decía más lo sencillo que es decir la cuenta también recordáis que se inventaron una cuenta para trías ¿recordáis que? es decir que ha habido un elemento también de guerra sucia en todo esto porque de repente ha dicho cuidado cuidado porque si gana podemos aquí ya la cosa es diferente ¿no? yo si recordáis contaba una historia que me parecía el matrimonio este que se acuesta ¿no? por la noche en la cama y el marido está dando vueltas y la mujer dice ¿qué te pasa? y dice nada mujer duerme dos de la mañana ¿qué te ocurre? no te inquieto nada duerme, duerme mujer cuatro de la madrugada pero oye estás dando muchas vueltas ya pero no duerme mujer cinco de la madrugada me quieres decir que debo en este paso y dice mira mujer es que le debo treinta mil euros al vecino y no puedo pagársele la mujer se levanta abre la ventana y dice fulanito que los treinta mil euros que te debe mi marido no los tiene y no te los va a pagar cierra la ventana y el marido dice ¿pero qué haces? y dice el que no puede dormir ahora es él ¿no? entonces ese chiste a mí me gustaba porque España puede hacer eso Grecia no puede España puede dar una voz España puede obligar a que se sienten a negociar con nosotros todos los economistas todos los economistas serios entienden que los niveles de deuda que tienen nuestros países no son pagables que ya hemos pagado muchas veces la deuda y que por tanto o se hace una quita de la deuda se quita un trozo o esto no es no es sustanciable no se puede seguir en esa dirección entonces yo creo que que España es un país que tiene la la fuerza suficiente como para poder plantear eso ¿y qué ocurre? coño pues que tienes todos los poderes europeos para impedir que triunfes y yo creo que estos dos meses van a arreciar los ataques si no arreciar los ataques olvidaos lo hemos intentado y hemos fracasado ¿no? pero ya veréis como no van a arreciar los ataques porque les da pánico que podamos ganar y es una posibilidad a día de hoy en las encuestas en las nuestras y en las de ellos no en las que publican en las que tienen y eso implica fijaos como conclusión final que van a intentar forzar la presencia de ciudadanos como algo maravilloso ahí nosotros tendremos que presentar nuestros argumentos no podemos tampoco fijaos no podemos pelear contra contra ciudadanos en la medida en que ellos mirad ayer escuché a Inés Arrimadas decir un discurso que parecía que era mío y seguro que si ella canta va a decir mira que bien canta canto yo y se mete conmigo Wyoming ¿no? pues claro era un discurso creedme el discurso de Inés Arrimadas y decía pero si es nuestro ese discurso bueno pero lo decimos nosotros y somos la quinta esencia del mal lo dicen ellos y todos los me dicen ay que me contaba una profesora de filosofía política y dice Juan Carlos esto de la justicia tengo cuatro sobrinas yo acabo de fregar la cocina me lo pisan las sobrinas y les monto un pollo me lo pisa mi sobrina favorita y digo mira ha pisado hasta bonito ¿no? pues esto es un poco lo mismo ¿no? es decir que que ciudadanos es la opción del sistema y por tanto van a presentarlo como la 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 maravilla ¿sabéis que hemos empezado a hacer? hemos empezado hace cinco días a recopilar lo que está haciendo Ciudadanos en las comunidades autónomas lo que está haciendo donde gobierna claro porque es que son un fraude es que Ciudadanos está siendo peor que el Partido Popular ¿sabéis por qué? porque el Partido Popular le da vergüenza hacer algunas cosas porque sabe que les están mirando estos como no les están mirando dicen Anchas Castilla y están haciendo barbaridades tenemos que reunirlas y cuestionarlo es que no acaban de aprobar una ley reaccionaria para Telemadrid pudiendo haberse hecho una ley decente ¿y con quién han estado Ciudadanos? pues con los corruptos y hay que contárselo al primo al vecino y al de enfrente y estáis apoyando a corruptos perfumados pero a corruptos vale Juan Carlos hemos terminado ¿ya? ¿sí? es una pena es un placer escucharte no pero solamente decirte que la regidora me mata yo no quiero tanto una internacional comunista como que podamos hacerlo porque porque no se comparten es decir uno de los propios de la izquierda es que no compartimos los mismos presupuestos pero lo que sí que te aseguro es que ya estamos empezando a hablar con todas las fuerzas de emancipación de toda Europa y de otros lugares del mundo y que tenemos estamos construyendo una red muy importante y nos conoce Corbyn igual que nos conoce Sirita nos conoce Baxter nos conoce la gente que está trabajando en todos los lugares por la emancipación gracias un regalo del Ateneo esa felicidad un honor un placer haber tenido a Juan Carlos mañana no olvidéis último día de la semana cultural el mecánico del swing esperamos que vengáis se va a retransmitir esperamos que el año que viene haya una semana cultural al mismo nivel que esta y que la anterior un abrazo Bikkunica del bicamilio bikkunica del camp bella a meme a vella a f b ¡Suscríbete al canal!